...nueve, récord estratosférico. Muy bien, Gloria Alosie, por delante a O'Rourke. Atención a... ¡Medalla puede ser oro! ¡Puede ser oro! Gloria Alosie, 7'84". Vamos a ver si la irlandesa o la española... Entre O'Rourke y Alosie va a estar el oro y la plata. Y ha repetido la mecánica de la carrera de la semifinal de hace unas horas. Ha conseguido una muy buena salida y luego ha sido capaz de progresar. Y casi, casi, o no sabemos si ha conseguido incluso superar a O'Rourke. Pues... La irlandesa... O'Rourke, ganadora, campeona del mundo, con récord nacional. Vuelve a batir su plusmarca en cuatro centésimas de 7'88. De 7'87, 84, dos centísimas por debajo.